Esta es una producción de José Antonio Tacano. Y tienen un potente motor B6. Igual, el primer destruido de la marca. ¡No! Ya se dieron cuenta dónde está el error. Pues sí. Esta toma es una toma de dron, una toma aérea. Y tenemos una camioneta que no es de la marca. Y también tenemos aquí un trapo. Entonces, las marcas son muy detallistas a la hora de, digamos, recibir algún video, ¿no es cierto? Sobre sus camionetas, autos. Hola, ¿cómo estás? Hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo quitar estos elementos? Ya lo tenemos grabado. ¿Cómo quitarlos en el Final Cut Pro? Tenemos acá dos camionetas. Pero estas realmente ya están, ya pasan desapercibidas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y entonces prepárate unas palomitas. Porque va a ser todo el proceso completo de esta toma. Y te voy a mostrar otras tomas más. Vamos a poner un poquito más aquí arriba. Y listo, muy bien. Bueno, a ver. Yo ya he hecho los efectos, ¿no es cierto? Con el efecto, ¿sí? De la rotoscopia, quedaría así. Entonces vamos a verlo. Queda completamente borrado, ¿no? Los elementos. La camioneta allá arriba y el trapo. Entonces, ¿cómo se hace? Voy a hacer desde cero el trapo. ¿Sí? Este lo voy a dejar activo. ¿Ok? Y en este caso, voy a utilizar el trapo. Luego explico la camioneta. Pero el proceso completo lo voy a hacer con el trapo. Primero que nada, valdría la pena acercarse lo más que uno pueda, ¿no es cierto? Al, digamos, al elemento que vas a borrar. ¿Ok? Aquí viene una disolvencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para que no esté esa disolvencia, lo que tendríamos que hacer es quitarle. ¿Ok? Vamos a ponernos aquí. Tiene una disolvencia, entonces... Va a 100. Y aquí también. Entonces, ¿para qué? Para tener a 100% de opacidad, ¿no es cierto? Y poder tener claridad. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Lo que voy a traer es una... Un elemento, un sólido, ¿sí? Un sólido. Normalmente, yo suelo utilizar el sólido personalizado. Porque de esa manera, pues, ya dependiendo de lo que quiera, el color que quiera, ¿no? No, simplemente lo selecciono. ¿Vale? En este caso, necesito que sea negro. ¿Ok? Negro, ¿por qué? Porque... Voy a borrar aquí. Deshabilitarlo. Y, entonces, lo que puedo ver aquí es que la mezclilla, ¿no? El pantalón. Tiene una sombra. La sombra hecha por la camisa. ¿No es cierto? Entonces, si en realidad, el trapo, de hecho, cuando va caminando, se da uno cuenta que hay una sombra, ¿no es cierto? Que el mismo, la misma camisa va generando. Y este, digamos, es un azul, yo diría casi negro, ¿no? Y que fácilmente podemos ponerle una máscara negra ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace la máscara? Miren que primero llevo el sólido, ¿no es cierto? Lo voy a activar. Y luego, le voy a la parte de filtros, ¿sí? Y en filtros, busco máscaras, ¿no? Este de acá. Y luego tengo la máscara de dibujo, ¿sí? Y vamos a ver por qué la máscara de dibujo. Simplemente lo llevo a donde está el sólido. ¿Ok? Y luego, aquí va a cambiar, si se dan cuenta, cambia, ¿no es cierto?, el cursor a una especie de pluma, ¿va? Y entonces, voy a empezar a colocar puntos, ¿sí? Y todavía, como no sé por dónde está, simplemente lo voy a poner. Ok. Ok. Más o menos. Entonces, voy a correr los puntos hacia el trapo. ¿Ok? Ok. Recuerden que estamos muy cerca, ¿no? Muy cerca, ¿va? Voy a correr los puntos, ¿no? Voy a recorrer todos estos puntos para acercarme a donde tengo que, digamos, eliminar, borrar, ¿sí?, borrar mágicamente, el trapo, ¿no? Muy bien, me voy a poner al inicio, voy a cerrar este de acá, y me voy a poner al inicio, ¿no? Entonces, aquí estoy exactamente al inicio del sólido, ¿no? Donde empezaría, digamos, la toma. Antes de eso, estoy en el presentador, luego tengo acá, y así está, ¿no? Entonces, para que la máscara, ¿sí?, vaya, digamos, rastreando o siguiendo el trapo, ¿no? Tenemos que hacerlo de manera manual. ¿Cómo se hace de manera manual? Selecciono el sólido personalizado, ¿no? Y luego me voy aquí, ¿eh?, a este inspector, ¿no? Y entonces aquí puedo encontrar la máscara de dibujo, ¿ok? La máscara de dibujo, si yo en el primer, en la primera posición, voy a situar bien mi máscara, ¿ok?, así, de esta manera, y así, ¿ok?, buscando que tape, oculte el trapo. Así está muy bien, lo levanto para saber dónde está el trapo, ¿no? Y además, ¿no?, bueno, y aquí ya no me puedo acercar más, acuérdense que en este porcentaje podemos acercarnos, ¿no?, o estar, esta es la toma, este, la toma general, ¿no?, y me estoy acercando, ¿ok? Con este recuadro puedo ver, puedo mostrar exactamente la parte del cuadro, ¿no?, de la imagen que quiero, muy bien. Entonces, una vez que he realizado esto de aquí, ¿no?, de esta manera, así, voy a hacer bien esto de acá, tiene una punta, ajá, ok. Si necesito aumentar puntos de estos puntos, ¿no?, simplemente me coloco en la línea, hago clic derecho y añadir punto, ¿ok?, entonces ya puedo poner más puntitos, ¿no? La sugerencia es que pongas todos los puntos necesarios, ¿ok?, al inicio, ¿no?, cuando estás comenzando a hacer tu animación, porque si no luego se va a desorganizar. Y lo otro es que dentro de esta, digamos, de la máscara de dibujo, puedo yo suavizar el borde, ¿no?, entonces voy a suavizar un poquito el borde, ¿ok?, Demasiado, es un poquito, tiene cinco, le voy a poner dos, ¿ok?, o tres, listo, muy bien. Entonces ahora me voy a acercar un poco más, así, para que ustedes lo puedan ver, ¿no?, y cada, cada uno de estos puntos, yo lo puedo mover, y entonces de esta manera, puedo darme cuenta hasta dónde debo subirlo, ¿no?, lo más exacto posible, voy bajando y voy subiendo, ¿sí?, para que se vea o no se vea el trapo. Entonces, justo dentro del espacio del trapo, ¿ok?, ahí, listo, ¿no?, entonces, para luego hacer la animación, aquí ya está el primer cuadro, ¿no?, me voy a, eh, digamos, a las propiedades, ¿no es cierto?, de la máscara de dibujo, y acá hay un, un punto que dice puntos de control, si se dan cuenta, en este lado tenemos para colocarle nodos, ok, o fotograma clave, le aplico un nodo, ¿sí?, estoy marcando, diciéndole que aquí voy a ir haciendo, digamos, una serie de modificaciones, y ahora voy avanzando, uno, dos, tres, puedo hacer de a tres cuadros, de dos cuadros, o de un cuadro, ¿no?, ¿eh?, dependiendo si se mueve mucho o no, entonces, vamos cuadro por cuadro, ¿ok?, una vez que ya le puse el primer nodo, ¿no?, cuando yo mueva, un poquito este, ¿sí?, si yo muevo, un poquitín, ¿no?, ven que inmediatamente se activa, ya, ya, de manera automática, se activa el nodo, o sea, está marcándole, ¿no es cierto?, a la máscara de dibujo, otro nodo más, ¿va?, entonces así, voy, haciendo, la animación, ok, con otro cuadro, avanzo a un cuadro, ¿no es cierto?, y entonces, me acerco, otra vez al trapo, ¿no?, que no se vea, me puedo alejar, y acercar así, para ver por dónde está el trapo, ok, por aquí, por aquí, y así lo voy tapando, ok, otra vez, otro más, punto por punto, punto por punto, con paciencia, con paciencia, con mucho detalle, para que se vea lo más natural posible, ¿sí?, es una muy buena forma, ¿no?, de hacerlo, dentro del mismo final, ok, así le vamos, vamos borrando, ¿no?, listo, otro cuadro, así, ¿no?, ok, poquito a poquito, con mucha paciencia, se pone en su musiquita, para que puedan, pasarla bien, y así, ¿no?, entonces, voy a retroceder aquí, cuadro por cuadro, y vean, cómo la máscara, la máscara de dibujo, se va moviendo, ¿no?, según, el personaje, según el movimiento del trapo, ok, entonces, de esa manera, ¿no?, es como nosotros, realizamos toda, digamos, tengo aquí, cuatro minutos, cuatro segundos, trece, trece cuadros, ¿no?, que son alrededor de ciento nueve cuadros, jajaja, ciento nueve cuadros, ¿no?, entonces, poquito a poquito, cuadro por cuadro, cuando el movimiento, es, digamos, como el trapo, ¿no?, que tiene mucho movimiento, entonces, si es bueno, cada cuadro, cuadro por cuadro, en algunos casos, ¿no?, por ejemplo, en el caso, de la camioneta, ¿sí?, de esta camioneta, lo que pasó aquí, ¿no?, lo que pasa aquí, es, que, el, aquí, voy a desactivarlo, ¿no?, si le voy, si le quito esta, máscara, van a darse cuenta, que, tomé el mismo cuadro, ¿no?, la misma imagen, de dron, ¿sí?, y la moví, ¿no es cierto?, la moví, hacia la izquierda, ¿ok?, y de esa manera, lo que hice fue, tomar, una parte, ¿sí?, de este barandal, ¿no es cierto?, este murito, y entonces, hacer, el, lo mismo, del, de la máscara de dibujo, y entonces, hacer una, copia, digamos, ¿no?, de el muro, y de esa manera, borrar, entonces, la camioneta, ¿ve?, si nos acercamos un poco acá, ¿no?, entonces, aquí es donde vemos, ¿no?, como, la camioneta, y, el mismo, la misma máscara de dibujo, como tienen el mismo movimiento del dron, ¿no?, va avanzando, ¿sí?, a lo largo de toda la toma, ¿no?, entonces, le voy a poner un poco más de opacidad, para que se note, 80%, 90%, y de esta manera, vamos viendo, como se va, borrando, la camioneta que tenemos al fondo, vamos a ponerlo en 100%, vendría una disolvencia en la toma real, ¿sí?, pero lo que yo hago es dejarlo todo al 100%, ¿no?, ok, lo selecciono, selecciono los, estas tres capas, ¿no?, esta es la toma original, esta de acá, es la, la capa, en donde tenemos, estamos ocultando la camioneta, y esta de acá, sería, la capa, para, ocultar el trap, ok, entonces, simplemente lo selecciono, y le doy, Alt-G, ¿sí?, Alt-G, o, nuevo clip compuesto, ok, Alt-G, o nuevo clip compuesto, lo que hace, este clip compuesto, es, unir, ¿no?, todas las tres capas, en una sola capa, ¿sí?, y luego, a esta capa, le hago el fade, ¿no es cierto?, la opacidad, viene de cero, a cien, ¿no es cierto?, para que, pueda, entrar, en disolvencia, ok, a esta tona, ¿no?, le voy a hacer render, entonces, así quedaría, y tienen un potente motor V6, ¿sí?, ¿ve?, ya no hay camioneta, ¿no es cierto?, y tienen un potente motor V6, y ya no hay trapo, y tienen un potente motor V6, y vivo, quedó muy bien, diría yo, a ver, aquí les muestro, la animación, ¿no?, animación de la máscara, del sólido negro, y, como se fue haciendo cuadro por cuadro, para ocultar este trapo, ¿sí?, la magia de desaparecer un trapo, entonces, en la toma final, ya no se ve, y tienen un potente motor V6, y además, como el personaje está hablando, la toma de dron, ¿no es cierto?, va avanzando, las camionetas, obviamente, atraen la atención, y entonces, si bien uno ve, ¿no?, ve a las camionetas, ve el personaje, y, por ejemplo, esta parte de aquí, ya pasa desapercibido, ¿no?, acuérdense que son solamente, ¿cuánto?, cuatro segundos, ¿no?, de toma, ¿sí?, y dentro de la dinámica de la, de la, del video, pues ya, aún no ni, o sea, el público, ya no se da cuenta. Vamos a pasar a otro ejemplo, ¿sí?, que también, ya lo tengo aquí, ya hemos preparado, ¿no?, y por cierto, este video, todavía no sale, hoy, todavía no sale, ¿no?, mientras estoy haciendo este video, lo he editado hace unas semanas, y entonces, pero todavía no sale al aire. No voy a mostrar todo el video, pero, quería, ¿no?, enseñarles, este, los trucos que hay detrás, de estas, tres escenas que, que sí se me complicaron, ¿no?, intenté varios procesos diferentes, pero al final, este fue el mejor, ¿ok?, aquí lo que tenemos, aquí lo que tenemos, es, este, este, esta camioneta, la versión nueva, no, el, el infotenimiento, ¿no?, la pantalla, no trae botones, ¿ok?, no trae botones, entonces, yo quería, dejar esta toma, ¿no?, esta toma es muy bonita, con el slider, ¿sí?, bien iluminado, ¿no?, entonces, esta toma es así, su equipamiento, puede incluir digital, ok, y si se dan cuenta, miren, no trae botones, ok, pero este sí, ¿no?, este sí trae botones, entonces, ¿por qué?, porque fue grabado, eh, anteriormente, entonces, lo que hice fue, quitarle los botones, ¿ok?, ¿cómo les quité los botones?, generé dos máscaras, ¿no?, una para cada botón, ¿sí?, aquí está, voy a activarlos, ok, y entonces, aquí puedo ver, ¿no?, pueden ver cómo, se va animando, cada una de las máscaras, lo voy a deshabilitar, para que vean, cómo va haciendo, el seguimiento, cuadro por cuadro, de los botones, ¿no?, y luego, ya en la toma final, ya no se ve, su equipamiento, puede incluir, digital, digital, vamos a ver, la pantalla completa, y como son, perillas muy pequeñitas, su equipamiento, puede incluir, digital, digital, ya, uno que no sabe, digamos, de esos efectos, ni cuenta, será, su equipamiento, puede incluir, digital, digital, ¿qué tal?, ¿qué te parece?, ¿sí?, de pronto, se puede utilizar otros métodos, incluso otros programas, claro que sí, pero, es muy potente, Final Cut Pro, ¿no?, y permite esa, ese detalle, ¿sí?, y finalmente, tenemos acá, otro problema, ¿no?, en esta toma, ¿sí?, esta toma de aquí, ¿no?, esto fue en Valkirico, la locación, ¿no?, fue en Valkirico, y este, y bueno, las caballerizas, esta es una parte, la parte de atrás, de las caballerizas, y tenemos otra camioneta, ¿no?, que además, de alguna manera, llama la atención, ¿no?, el tractor no es el problema, pero este, como que, jala la atención, de la mirada, ¿sí?, entonces, ¿qué hicimos?, la idea fue, quitarlo de nuevo, uno puede ponerle blur, y así, pero, el blur, como que queda, un poco manchadito, ¿no?, entonces, lo mismo, ¿ok?, acá hay una máscara, ¿no?, dupliqué, ¿sí?, la máscara de abajo, ¿no?, y entonces, vamos a ver, cómo va siguiendo, cómo va siguiendo, ¿no?, la máscara, y si lo activo, vamos a ver, entonces, ¿qué hice?, fue, dupliqué la misma toma, ¿no?, que, si se dan cuenta, esta parte, se asemeja a esta parte, ¿ven la columna aquí?, ¿no?, es esta columna, ¿sí?, y entonces, lo moví, y busqué una parte, que pueda, funcionar, digamos, como, parte de la edificación, voy a avanzarlo, y ahí está, y en el plano general, ¿no?, ese es el detallito, ¿sí?, y ya en el plano general, pasa, y diganme ustedes, si no tiene un porte, y un carácter único, solo al final, tiene un pequeño movimientito, pero que, la verdad es que, ya lo enseñé, y no se dieron cuenta, pasa, y diganme ustedes, si no tiene un porte, y un carácter único, ¿sí?, entonces, ese parche, ¿no es cierto?, este parchecito, esta máscara, parece, o sea, es esta parte de aquí, ¿no es cierto?, de la imagen, y está puesta acá, ¿sí?, y bueno, alguien que tenga, digamos, un nivel de observación, muy grande, podría darse cuenta, pero en realidad, lo mismo, ¿no?, de esta toma, ¿sí?, pasar a la siguiente, ¿no?, a esta, entonces, la atención, la mirada, se va a ir, hacia la camioneta, ¿no?, entonces, este, la verdad es que se pierde de vista, lo del fondo, ¿no?, ustedes, si no tienen un porte, y un carácter único, ¿sí?, entonces, del presentador, pasa, y digan ustedes, si no, sin problema, ¿no?, además, la camioneta está viniendo, y esta otra camioneta que se ve aquí, esta es el Teramon, ¿no?, entonces, no hay problema, porque es la misma marca, de hecho, aquí tengo todo el video, ¿no?, pero no se los voy a mostrar, jajaja, y de esta manera, podemos ver, como, digamos, con naturalidad, ¿no es cierto?, y utilizando herramientas muy simples, en realidad, Final, realmente es muy potente, ¿no?, ok, si necesitas ayuda, yo te ayudo, ¿sí?, y, claro, seguiré subiendo, otras herramientas, ¿no es cierto?, que, podemos realizar, desde el mismo, Final Cut Pro, nos vemos en el siguiente video, adiós, muy seguro, su equipamiento puede incluir, Digital Cockpit, una nueva pantalla de contenido, estados fríos, y tienen un potente motor B6, Tiguan, el primer es el de la marca, y el que me gusta, se le vea pasa, y diganme ustedes, si no tiene un porte, y un carácter, únicos, gracias, Gracias. 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 Gracias por ver el video.